Gente, esto es un escóndete o meme Así como en los viejos tiempos Tengo a 10 suscriptores escondidos Y si los encuentro, me tienen que mandar un meme Que me haga ser Y si no, se mueren Y si me hace reír, pues se vuelven a esconder Así que ya los empiezo a buscar Espero encontrarlos porque quiero hacerme unas buenas risas Espero estén escondidas ¿Dónde está la gente escondida? No veo a nadie ¿A dónde está la gente? Uy, 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 se están escondiendo Se están escondiendo súper bien Los veo bien escondidos Uy, detrás de aquí Ay, ese era buen escondite, mi bro Ese era buen escondite, pero no estaban ahí No estaban ahí Oye, no veo a nadie Están bien escondidos ¿Dónde están los memes? Quiero un meme que me haga reír Yo no sé si han cambiado los humores No sé si han cambiado los humores Ya veremos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Encuentro a alguien Encuentro a alguien Oye, están bien escondidos No quieren que los encuentre Oye, ¿será que están por acá escondidos? Ajá, ajá Uy, vi a alguien Uy, me tiro ¡Ah, te encontré! Manda tu meme, mi bro Manda tu meme rapidísimo Vamos a ver A ver, tienes 30 segundos Ahí está Tenemos el meme Vamos a ver el meme Tenemos el 1 ¡Bro! ¿Cómo? Oye, está bueno, está bueno ¿Por qué? ¿Por qué tiene tantas cartas en el 1? Ah, bueno Puedes volver a esconderse Puedes volver a esconderte rápidamente Y vamos a encontrar a alguien más Oye, me ayudaría a tener unas buenas alas Para encontrar a la gente, mi bro ¿Dónde está la gente, mi bro? ¿Dónde está la gente? Que ya tenemos el primer meme Y me gustó Así que vamos bien En verdad no esperé Que hubieran tantos Tantas cartas de 1 ¡Ay, ay, ay! Estoy escuchando a la gente Estoy escuchando a la gente Cuidado Cuidado Ay, ay, ay Te voy a encontrar ¿Estás aquí? Te encuentro ¡Ay, ay, ay! Te encontré Ven para acá Ven para acá Manda tu meme Entrega tu meme 30 segundos para enviar un meme A ver, tenemos Cines en Barbie Dice Cines en Barbie Ok Ok Todo el mundo durmiéndose Ajá ¿Y el meme? ¿Y el meme? Cine en Oppenheimer ¿Por qué explota todo? Ah, porque era una explosión Está bien ¡Se salvó! ¡Se salvó! Claro Porque eso Era de la bomba nuclear ¿Verdad? Sí Ah, qué buen meme Qué buen meme Se salvó Me gustaría unas buenas alas Me gustaría unas buenas Uy, ¿a quién disparó? ¿A quién le están disparando? Voy para allá ¡Ay, papá! Voy callada ¡Ay, te vi! ¡Te vi! ¡Meme! ¡Meme! ¡Uy! Doble meme, papá Doble meme Uno y dos Manden los dos los memes Tenemos memes Silencio ¡Ah, papá! ¡Sí! ¡What! Malísimo A ver, manda el que sigue El que sigue Mande meme ¡Oh, tenemos meme! Vamos a ver, vamos a ver Espérate, espérate Tenemos meme Yo cuando mi amigo pregunta Si el fuego activado Está activado ¿Qué? El fuego amigo está activado Yo cuando mi amigo pregunta Si el fuego amigo está activado Bueno, me reí de mí mismo No cuenta Voy a ver otro meme Ah, ok Tiene otro meme Ok, yo en clase en matemática ¿Cuánto es 10 por 10? 40 ¿Qué? 5 por 5 60 ¿Qué? 8 por 8 40 Raíz cuadrada de 60 15 100 Por 100 82 1500 por 1500 Gente, eso demuestra Que tú tienes que tener seguridad En la vida A ver, vaya con ese Me dio risa Tienes que tener seguridad en la vida Para tú ser alguien No importa si estás equivocado Si tienes seguridad Es lo único que importa A ver, tengo las alas A ver, ¿quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? Cuidado Estoy buscando a la gente Todavía estamos en el campo En el monte Olimpo Este es un buen regreso En escóndete o meme Buenos memes Buena tormenta Falta encontrar a la gente Escucho gente ¡Ay, ay, ay! Lo encontré ¡No! Puede ser Segunda vez que te encuentro Segunda vez que te encuentro Triste, triste situación A ver, seguimos buscando Quedan siete personas Siete personas En este escóndete o meme A ver si encuentro A la gente ¡Ay! Escuché un disparo ¡Ay, papa! Voy para allá ¡Buenas! Señor, usted quería mandar su meme ¡Mande su meme rápidamente! Memoncio Ok, tiene 40 segundos Para enviar el meme Y nos vamos a esconder Gente, las otras personas Vayan escondiéndose En la isla Escóndanse ahí Vayan a esconderse ¡Ya! Mientras Peter Griffin Me manda su meme Peter Griffin Ese es el meme Vamos a ver Dice alfa Ok, ok ¿Qué le pasó? Tengo compilación de memes ¿Y por qué se tiró? Yo dije El tipo se Hasta se fue Bueno, está bien Vamos a darle la oportunidad A ver Todo escondiéndose En la isla voladora A ver Listo Sonó Aquí voy Tienen que estar arriba De la isla Tienen que estar arriba De la isla ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Uy, este es buen escondite ¡Hola! Manda tu meme Rápido, rápido, rápido Memoncio Que no tenemos tiempo Que ya viene la tormenta Tienes 30 segundos Para enviar la cosa A ver, envió meme Dice El bro Presionó El botón equivocado Vamos a ver No, no No, no ¿Qué botón? No, está haciendo popó Está haciendo popó, bro ¿Qué porquería fue esa? ¿Qué porquería fue esa? Dale, vaya a esconderse A ver Lo voy a encontrar En 3, 2, 1 Si lo encuentro Tienen que mandar meme Voy al círculo Voy al círculo Y mientras voy buscando a la gente ¿Dónde está la gente? Que no lo veo No veo a la people No veo a la people ¿Dónde está la gente? No lo veo Uy, vi a alguien Vi a alguien Buenas Es su segunda vez Que lo veo Así que A ver ¿Quién es el que está con la ala? A ver Alguien se murió en la tormenta No había mandado el meme ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están los memes? A ver, a ver ¡Veo a alguien! ¡Veo a alguien! ¡Manda meme! Ahí te maté Bro, ven, ven, ven Ven, ven, ven Tienes que mandar meme Tienes que mandar meme rápido Si quieres vivir Manda meme rápido Téngalo preparado Téngalo preparado Rápido, rápido, rápido Rum, 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 rum Ahí está Tenemos meme Uy No 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 Se le... Ja, 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 ja Que buen meme Vaya con ese rápido Voy a buscar más gente ¿Dónde está la gente? 20 segundos Ahí veo a alguien Veo a alguien Veo a alguien Ahí está Peter Griffey Segunda vez que te veo Ay, papa Quedan tres personas Quedan tres personas Hay uno que no me ha enviado meme ¿Dónde está mi meme? ¿Dónde está mi meme? Pobre a la viejita que se le cayó el diente Los dientes ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Quiero un meme Tienen que estar cerca Porque el círculo se va achicando El círculo se va achicando Tienen que pasar por aquí Tienen que pasar por aquí Ay, papá, había alguien Pero quiero ver a la otra persona Que tiene los memes A ver, a ver, a ver ¿Quién tiene los memes? Ay, papá Ven acá, manda a tu meme, ven Se murió No, queda uno Solamente se murieron por la tormenta Tenemos al ganador indiscutible ¿Quién es? Ah, ese ya mandó el meme, bro Ese ya mandó el meme Ey, los que se murieron Manden el meme El ganador es ScorpionSami471 Felicidades Vamos a ver los memes que faltaron A ver, este es el último meme que faltaba Dice Estas calaveras de Fortnite ¿Qué son? Son calaveras Bro, malísimo Suerte que se murió Si te gustó el video Mira otro acá Y suscríbete con la campanita Chau